Marcos 6, salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada, y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta sólo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno enseñando, y llama a los y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino, calzados con sandalias y no vistéis dos túnicas. Y les dijo, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no recibe y no os escuchan, marchaos de allí y sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y, viéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Los otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes, dijo, aquel Juan, a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle, quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó, y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey, entonces, dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré y le juró, te daré lo que me pidas. Hasta la mitad de mi reino salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairar la causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia, con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él, entonces, les dice, venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco pues los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta, y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada, despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos le dicen, vamos nosotros a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer. Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y Daber después de haberse cerciorado, le dicen, cinco y dos peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la verde hierba, y se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta, y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los dos peces, comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, doce canastos llenos y también lo de los peces, Los que comieron los panes fueron cinco mil hombres. Inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer, estaba la barca en medio del mar y él, solo, en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche viene. Así ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo, pero ellos viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos le habían visto y estaban turbados. Pero él, al instante, les habló, diciéndoles, ánimo. Que soy yo, no temáis. Subió entonces donde ellos a la barca, y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida, recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban salvados.